hola hola dios bendiga grandemente en este hermoso día que nos regaló dios bueno aquí en este vídeo yo quiero enseñarle las cosas que yo haga si tienes extensiones no las botes las extensiones viejas que tú tengas las extensiones que ya tú no estás usando estoy hablando de este tipo que ya están te voy a mostrar algo que ya están cocidas que están deteriorada como esta si tiene tipo de extensiones de éstas y la puede usar para hacer en lo que voy a hacer ahora bueno aquí vamos a necesitar cabello o las extensiones que tú tengas en mi caso yo estoy usando extensiones usadas vamos a necesitar ocupar tijeras la máquina o la plancha donde vamos a poner el club este es el club lo puede conseguir o la queratina en amazon o en cualquier tienda de discount donde venda cabello vamos a ocupar también un alicate esto es una agujeta de hacer el micro ring vamos a necesitar la bolita que se usa para el micro ring o marcolín o en la extensión o la de grapa teniendo todo esto vamos a empezar a hacer algo solamente me faltó algo que vamos a estar también ocupando que es este maniquí que me va a servir de modelo para enseñarle lo que quiero hacer para que vea cómo puede usar las extensiones viejas bueno aquí ya yo tengo unas extensiones hechas algunas que hice estas son largas mira cómo quedaron aquí te muestro otra que hice también que son medianas y así quedaron esas extensiones son bien caras en la tienda por eso es que me gusta hacerla con mis extensiones viejas y quedan bastante bien mira voy a estar usando la queratina o el glue para hacer este tipo de cabello esta máquina o plancha es bien caliente y la puse en un 200 fahrenheit un 200 grados aquí estoy arreglando el cabello para entrarlo en la plancha para mostrarte cómo hice el cabello que te acabé de mostrar mira cómo se va estoy haciendo repito estas son extensiones viejas que la estoy usando para hacer un tipo de cabello tipo grapa o tipo tipo microlink o tipo microlink o algo así mira este es la máquina que usé o estoy usando tiene que tener cuidado porque cuando usé esta máquina o esta plancha porque un poco caliente mira cuando entro el cabello así se va haciendo con la queratina o la pega ahora le voy a dar vuelta 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 hasta que coja la forma que deseo para que pueda entrar por él la argollita del microlink o las bolitas mira así se ve vuelvo y voy a hacer lo mismo para que vea mira ahí ya puse dos bolitas de la queratina porque son glue o bueno así así voy poniendo la se me cayó una la voy a poner nuevo para atrás mira aquí bueno yo en ese aquí puse en la máquina dos bolitas de glue dos pedazos de queratina o bolita como le llame tú está viendo en el vídeo como lo estoy haciendo mira así se hace vuelvo y entro esto aquí lo plancho como si fuera plancha por eso tiene pega ahora le voy a dar vuelta para que coger la forma de las extensiones suelta mira así le voy haciendo pero vuelvo y repito las extensiones son viejas y yo le estoy dando este vídeo para que ahorren dinero haciendo este tipo de cabello para la que le gusta usar este las extensiones esto es una buena idea mira que vuelvo y te muestro otra le pasa así está bien caliente esta máquina y bueno así le da vuelta y vuelta vuelta hasta coger la forma que pueda pasar por la bolita yo le voy a dar una demostración en un momento ahora le recorta la punta porque yo la hice larga porque no me quiero que pueda tampoco lo dejo bueno así queda de esta manera ve la voy a apagar voy a usar esta agujeta que este usarlo para mira aquí yo compré varias agujetas esta agujeta la puedes conseguir también en amazon o en tu tienda favorita un discount donde vendan cabello y no son caras cuesta como alguno menos de cinco dólares me costó el paquete voy entrando todo esto aquí voy a coger nada más como tres o cuatro bolitas porque solamente quiero hacerte enseñarte cómo se usa este tipo de cabello mira aquí tengo ya dos alicatres yo siempre compro dos por si se me rompe uno tengo el otro bueno aquí ya tengo mi modelo que es esta maniquí que está aquí y aquí le voy a mostrar como yo hago esta como pongo estas extensiones yo anteriormente había hecho un vídeo de esto mismo pero por si no lo vieron aquí vuelvo y le muestro mira aquí ya le pone por dentro de la bolita el cabello mira qué lindo y qué práctico esto si ustedes quieren hacerse de esa máquina es muy buena solamente cuesta 20 dólares mira mira cómo lo hice el pelo suelto ya ahí está y con mis extensiones vieja usada mira cómo se ve esto ve qué bonito queda esto y lo que me gusta es que economice ciento y pico de dólares en el cabello porque usé mis mismas extensiones viejas que eran extensiones cocidas yo le corte la costura y le hice esto que ustedes están viendo yo después le voy a mostrar en otro vídeo yo poniéndome esta clase de extensiones de cabello para que vean cómo se aplica cómo se pone mira así se ve qué largo es un el negro es un tipo 18 el que le puse y es rubio es como menos de un 14 mira aquí tengo más preparada para hacerme el cabello aquí tengo también corta le enseñe esta y mira cómo se ve mira qué bonita quedaron es una buena idea si quiere ahorrar dinero y si te quiere hacer este tipo de cabello mira aquí yo te quiero enseñar también esta máquina esta máquina te voy a dejar el detalle de esta máquina en la parte de abajo el 3d es buena yo después le voy a hacer un vídeo con esta máquina de cómo hacerse el pelo porque es casi mente igual pero lo único que estamos usando que no estamos usando esta máquina sino que estamos haciendo otro estilo mira aquí cómo se ve la máquina mira aquí ya yo la abrí no tengo el cabello ahora mismo para hacerle la demostración de esta máquina en otro vídeo dije que le voy a hacer le voy a dar la mejor detalle cuando yo haga el vídeo de esto sólo quería que supiera que esta máquina también existe la que no quieran hacer este proceso con el glue puede comprar esa máquina y puede comprar el cabello ya hecho pero va a salir un poco más caro y le trae este alicate también para cerrarlo de la misma forma como hicimos con el otro alicate yo lo hice de la manera que ustedes vieron que lo hice que tenía solamente el cabello es porque es más operativo porque este cabello bien caro para este tipo de máquina que le estoy enseñando de plancha bueno déjame ponerlo de nuevo en su lugar solamente quería compartir contigo las cosas que siempre hago en mi hogar como dije si no te gusta bregar con el club ni la máquina caliente puede comprarte una máquina de esta y el cabello bueno aquí ya quedó y ya la voy a guardar y si quiere ahorrar dinero puede hacer lo que hice anteriormente espero que con este método puede ahorrar mucho dinero mira si se ve la maniquí el cabello que le puse gracias por ver mi vídeo si te gustó mano arriba y si eres nuevo suscríbete y gracias por tu apoyo y por tu suscripción que dios te bendiga bye 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 bye